El Espacio Sagrado Para entender bien lo que vamos a decir, conviene que esta vez sí hagamos un esfuerzo no sólo de síntesis de todo el curso, sino de síntesis de pensamiento, a fin de lograr entender estas estructuras que vamos a explicar, que como ven no son ni biológicas ni tópicas, sino más bien crónicas, tópicas en cuanto a espacios, sí, pero ahora mismo diré dos cosas que son interesantes. Entonces, aíslemos pues conceptos modernos y vayamos a ver si entendemos lo que está en la pizarra, que es toda la lección. En primer lugar, la equivalencia de tiempo y espacio. Ya Kant, hace 200 años, dijo que las categorías de tiempo y espacio son a priori, son mentales. No existe el tiempo y el espacio. Y parece que hoy, con la matemática relativa y la relatividad en general, estamos descubriendo algo muy importante alrededor de estas dos categorías, que el hombre primitivo tenía muy claras. Por eso digo que hay que retrotraerse un poco a la prehistoria para entender bien esta situación y ver la importancia que tiene en nosotros, subconscientemente, toda esta estructura que vamos a explicar. Ante todo, conviene recordar que tanto espacio como tiempo son situaciones mentales. Si un niño de tres años se hace una herida, cicatriza en tres o cuatro días. La misma herida en un anciano de 80 años no llega a cicatrizar. Entonces, el tiempo del niño y el tiempo del anciano no es el mismo, aunque sean contemporáneos. Nosotros estamos aquí sentados y si en vez de estar sentados para una lección se nos dijera, tú vas a estar sentado en esta silla durante tres horas sin moverte, ahora mismo empiezas a moverte que ya no puedes aguantar la silla. En cambio, estás sentado en la misma silla viendo una televisión o viendo una obra de teatro que te guste, aguantas tres horas y no te enteras. Entonces, el tiempo es subjetivo. Si estás de mal humor, el tiempo no llega a pasar. Si estás de buen talante, el tiempo pasa que no se siente. Como pasa, por ejemplo, hablando entre amigos, en una situación, una tertulia agradable, en una relación amorosa, en un cortejar, las horas están volando y no te enteras. Y en cambio, la mitad de aquel tiempo llevado a una situación de secuestro, por ejemplo, las horas se hacen infinitas. Por tanto, el tiempo corre o no corre según la situación anímica, psicológica de una persona. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tiempo, no ya de la cicatriz, sino el tiempo mental. Todos recordamos cuando éramos niños. Venía papá y nos decía, pasado mañana vamos de excursión. Y te ponías así, pasado mañana. Pero ya faltan dos días. Hemos de comer dos veces. Hemos de dormir dos veces. He de ir a la escuela una vez. Era infinito. Pasado mañana no aguantabas. El niño no. Pasado mañana es un año. Hoy nos dicen, pasado mañana vas a tal parte y no tienes tiempo ni de preparar la maleta. Bueno, ¿qué está pasando pues con el tiempo? Para los niños el tiempo es infinito. Discurre muy poco a poco. Para los mayores el tiempo pasa que no se siente, ¿no? Hace un año que estábamos aquí mismo y parece que hace dos días. En cambio, a los hijos de ustedes les parecerá que desde el mayo pasado hasta hoy ha pasado una eternidad. El tiempo no es igual. Es una estructura mental. Depende de la situación, de la mente, de la edad de cada persona. El hombre primitivo, como no tenía reloj, ya hay que... Si ustedes eliminan los relojes, me entenderán enseguida. No, es que es la única manera. Usted elimina el reloj, ¿qué sucede? Bueno, ya sabemos lo que sucede cuando hay gente que no tiene reloj. La hay. Y ella lo pasa muy bien, pero los que esperamos lo pasamos muy mal cuando la gente no tiene reloj. Bueno, es que la gente sin reloj es la gente primitiva. El hombre no, 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 cronometra el tiempo, no lo recorta. El hombre vive el tiempo en su intensidad. Como niño, como niño, y como mayor, como mayor. Vive la primavera y el verano, pero no va contando las gotas del tiempo. El tiempo se da o no se da. O se da rápido según la situación que se ve, o se da poco a poco según la otra situación. Es decir, ya tenemos pues una idea, el tiempo para el hombre primitivo no es un tiempo contado, parcelado, sino que es un tiempo que se da por bloques. Un año, una primavera, una relación con la divinidad, una casa, todo eso son tiempos sagrados. Y lo mismo pasa con el espacio. El espacio para el hombre es una prolongación de un espacio ideal, por tanto, no real. O bueno, él cree que es real, pero digamos nosotros que es ideal, nos entenderemos mejor. Hay un lugar en la tierra para el hombre primitivo en el cual los dioses y los hombres se encontraron una vez. Esto se llama el paraíso terrenal. Ya lo sabíamos, ya lo vemos. En el paraíso, cuando estalló el mundo, cuando apareció el mundo, los dioses de la mano de los hombres caminaban por este espacio ideal, el paraíso. Fue entonces, en este lugar, donde el hombre conoció a Dios. La idea que tenemos de Dios es de este contacto que tuvieron los abuelitos con el primer Dios que les creó. Segundo, en este lugar, estoy evocando a Drede, en este lugar, los dioses dieron las primeras leyes a nuestros padres. Como dice el Génesis, no comas de este árbol. Es aquí una ley. Si comes, morirás. Segundo, o tercero, en este lugar, se dieron las primeras manifestaciones, teofanías de la divinidad. En este lugar, el hombre, por primera vez, piensen ustedes en el animal que acababa de ser y el hombre que empieza a ser, este hombre, despierto por primera vez a la centella de la inteligencia, según los primitivos, este hombre, en aquel lugar ideal, tuvo la visión de lo trascendental. Por primera vez, y única vez, en aquel lugar, el hombre abrió sus ojos a algo más grande que él mismo. Todas estas ideas están en el hombre primitivo. Y el hombre primitivo sabe, sin duda ninguna, que hay un espacio ideal. Mesopotamia, por ejemplo, el Jardín de las Espérides, las Canarias, la Atlántida, cada país tiene su paraíso. Un espacio ideal en el cual Dios y el hombre se hablaron, Dios dio sus leyes, se hicieron las primeras revelaciones, las primeras geofanías, y se dieron las primeras alegrías y experiencias humanas. Las grandes cosas, las grandes cosas sucedieron todas en este espacio. Este espacio se ha ido. Se ha ido, o según dice el Génesis, porque el hombre lo perdió de vista y fue echado de él. De todas formas, esto no termina, ¿eh? Después de lo que ya sabemos es síntesis, lo que ya sabemos del paraíso. El paraíso es un espacio en el cual se dieron las grandes experiencias humanas, del cual el hombre ha sido echado, pero al cual el hombre está relacionado con el huerto relacionado incansablemente, inagotablemente, inconsolablemente. De forma que todavía hoy decimos que cuando un hombre muere va al paraíso. Es curioso. Tenemos tal experiencia y tal nostalgia del Lost Paradise, del paraíso perdido, que quisiéramos volver a ellos. Y nos estamos diciendo que sí volvemos, por lo menos cuando morimos. Ha ido al paraíso. La liturgia católica es, in paradisum de Ducante Angeli, que los ángeles te lleven al paraíso. Le decimos al muertecito, ya que estamos volviendo al paraíso. Bueno, pues el hombre primitivo, fíjense qué cosas laten en las aguas primordiales que llevamos dentro. El hombre primitivo sabe que hubo un espacio sagrado en un tiempo sagrado. Ya hablaré ahora después del tiempo. Un espacio sagrado, un lugar en el cual un día, un tiempo también sagrado, sucedieron grandes cosas. Tan grandes que el hombre las lleva marcadas en su propio ser para siempre. Tan grandes que nunca más se volverán a repetir. Estas han impregnado el devenir humano de una forma definitiva. Este espacio sagrado es irrecuperable. El hombre ha sido echado del paraíso o lo perdió de vista caminando, el cazador primitivo, y solamente vuelve a él si vuelve cuando muere. Pero, ahora sigan los números 1, 2 y 3. Este espacio es, esto tiene mucha importancia, es. En algún lugar está este espacio. Este lugar está en algún lugar. Incluso se señala, digo, la Atlántida para Platón, por ejemplo. Las Espérides para los griegos y romanos. Hércules fue al jardín de las Espérides. Las Canarias, si es posible decirlo así. La Atlántida. Todo, Mesopotamia para los hebreos o los semitas. Todo el mundo sabe que hubo un lugar y algunos saben dónde está aquel lugar, pero es inaccesible. Bueno, pues este lugar se da, es. Lo que pasa es que lo hemos perdido de vista. Pero el hombre tiene una propiedad, y es que este lugar que es y que es inaccesible, se puede crear. Y el hombre primitivo, y no tan primitivo, dedica su vida a recrear este espacio de paraíso perdido. ¿Cómo se recrea este espacio? El hombre primitivo lo sabe, y ustedes también, porque está dicho. Este espacio, seguramente por una teofanía, digamos en una montaña, por ejemplo en el Sinaí, para entendernos, tenemos una montaña, y aquí se manifiesta Dios. El rayo de Dios se manifiesta aquí. Bien, pues el hombre primitivo nos dirá, aquí está Dios. En este lugar está Dios. Recuerden ustedes a Jacob ya. En este lugar está Dios. Ah, pues muy bien. Esta es tierra sagrada. Y la tengo que indicar que es sagrada, y lo hace con una tierra, el Betén. Bueno, pues el hombre circunscribe, esto ya lo sabíamos, con piedras, este lugar. Y como este lugar es un lugar donde está Dios, las piedras me están diciendo que en este lugar está Dios. Esto lo dio Moisés. Cuando se acercaba al Sinaí, viendo que hubo una zarza ardía sin consumirse, se iba a ver. Voy a ver lo que es esto, una zarza que arde, y no se consume. Cuando se acercaba a la zarza, en el Sinaí, oyó una voz que le decía, Moisés, no te atrevas a proseguir, la tierra que pisas es tierra sagrada. Ya está. Demarcación. Es una tierra acotada. Y le obligó Dios a descansarse, lo veremos ahora enseguida, el gesto típico, para poder aproximarse a la fuga. Luego Dios está aquí. Y el hombre que tiene terror de Dios, Dios, terror que es, bueno, el temor de Dios, también es una palabra sagrada para ciertos cristianos, no es muy primitivo el terror de Dios. Hay que superarle, Cristo dijo, porque esto no va, ¿eh? El hombre primitivo, claro, fíjate, un rayo que está ahí. Dios es terrorífico, Dios. Echa a temblar al hombre, bueno, como decía Santa Teresa, todavía, el hombre tiembla ante la divinidad. Bueno, pues este Dios, que se manifiesta aquí, te está diciendo, este lugar es un lugar mío, es de Dios. Entonces el hombre lo acota con piedras y hace un lugar sagrado. Ha creado el espacio sagrado. Pero este espacio sagrado es una inmensa nostalgia, incurable tristeza. Este espacio sagrado es una reducción, abreviación o recreación de aquel espacio en el cual se dieron por única vez, Apax, las únicas experiencias profundas que ha tenido la humanidad con la divinidad. Este espacio se repite brevemente aquí en este lugar. He dicho ya que el monte Sinaí, el Jerusalén, el monte Sion, el Calvario, son lugares así. El hombre lo sacota con unas líneas. Y queda el lugar sagrado. Este lugar sagrado, que puede partir de una manifestación de una divinidad, un rayo que cae, por ejemplo, se puede crear más civilizadamente de esta manera. Es el templo. El templo es un lugar sagrado. Pero notemos bien la ambigüedad ahora de los conceptos. Fíjense. Esto es, por tanto, un lugar sagrado. Con lo cual, automáticamente se dice que de aquí para acá es profano. ¿No? De aquí para acá es sagrado. De aquí para allá es profano. Antes, todo el mundo era ni sacro ni profano. Pero cuando el hombre coge unas piedras y mojona una parcela, esta parcela queda segregada, es lo que hizo Rómulo con Roma, segregada del territorio normal y dedicada a la divinidad. Este lugar es sagrado. Con lo cual, al hacerse sagrado este lugar, automáticamente queda, no sagrado, todo otro lugar. Luego, lo profano es una creación de lo sagrado y no al revés. Bueno, hagamos la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que esto es sagrado porque no es profano o que esto es profano porque no es sagrado? Esta es la dialéctica de profano y sagrado. Todavía hoy tenemos. El domingo es sagrado, es un tiempo, hemos de hablar. El domingo es sagrado y el lunes no. O es al revés. O es que el lunes no es sagrado porque el domingo es sagrado. ¿Qué está pasando? La dialéctica es indesciflable. De hecho, lo profano nace en relación con lo sagrado. Pero, ¿verdad? Digamos que en un principio era todo aséptico, amorfo, y cuando el hombre se dedicó a circunscribir lugares, con el arado, a arar un lugar sagrado y delimitarlo, es decir, aquí están los dioses, con esto se dice al mismo tiempo, todo otro lugar no es lugar de dioses. El profano y sagrado pues lo dejamos aquí como una toponimia, como una descripción de lugares que se delimitan mutuamente pero que no significan cosas determinadas ni definitivas porque es claro que si aquí ahora aparece otro dios se le aportará un lugar y lo que antes era profano será también sagrado. Bueno, ya tenemos una idea del lugar sagrado que reproduce el espacio. No olvidemos esto. Reproduce el espacio aquel en el cual se dieron las grandes experiencias humanas que han marcado al hombre de una forma definitiva y para siempre. Este espacio sagrado que se hace en una tierra acotada por territorio, por piedras, se puede hacer, digo, civilizadamente en lugares mucho más conocidos que son los templos. El templo es un lugar sagrado todavía hoy. Es una tierra delimitada con piedras y edificada. Estos templos se llaman, como saben ustedes, por ejemplo, en Babilonia, Sigurat, son las torres. Son subidas esto es una, esto lo pueden poner ustedes igual, horizontal, que caminamos horizontalmente en este sentido, como vertical. Es igual, puede ser pirámide echada o derecha. El Sigurat o la torre de Babel es lo mismo, son torres. En la punta, la punta toca al cielo. ¿Ven? Si es vertical, esta punta toca al cielo. Por donde aquí están los dioses, un ombligo del mundo. Y el hombre, subiendo peldaños, va llegando hasta los dioses. Si es horizontal, es lo mismo que es lo que describiré ahora. Dios está en el fondo, aquí dentro, aquí están los dioses, y todo esto es territorio sagrado. Es el templo que está edificado con piedras, debe ser de piedras, y generalmente precedido por una escalera. Bien, entonces, esta delimitación de piedras, tanto de un espacio sagrado, que es lo elemental, como de un templo sagrado, delimita un espacio de tal manera que, en primer lugar, significa que ningún extraño puede pisar este territorio. El extranjero que entra en el templo es ejecutado inmediatamente en todas las tierras del mundo, hasta hoy. Y todavía hoy no gusta a nadie ver en su templo a personas de otra confesión. Vayan ustedes a Israel y se darán cuenta inmediatamente. No se puede entrar sin más en un templo. Los cristianos somos más liberales y entra el perro que quiera, el perro que quiere, el perro incluso, el animalito, no perro. Entra el que quiere, pero en general, no, las religiones son muy celosas de sus templos. El extraño, el extranjero que pisa un templo es matado en el templo. No se puede entrar en los templos. Por tanto, se le dice en primer lugar al acotar un territorio, hacer un templo, se le dice a toda benedizo que no se atreva a entrar. Esto es lugar de nuestros dioses. Ya dije otro día que en todas las guerras primitivas, primitivas, quiero decir, que en los siglos venido. Gracias.